Me desaparece Liliana. Victoria, sonríeme así. No, pero mirando acá, mira. Apúrate. ¿Está grabando? No, no se hagan. ¡No, no se hagan! ¡No, no se golpea! ¡No se golpea! ¡No se golpea! ¡No, no se golpea! ¡Ve! ¡Ve! ¡La aplastaste a su barriga! Ya ven, don Barriga, ven. Mira. Mira tus trenzas. Mira, no sabes. Mira, ven. Ya, silencio. Victoria, ¿quién es su tío Rolo? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿No está ahí sentado tu tío Rolo? No, no está sentado. Yo no lo veo. Esta ha salido igual de loca que su tío Rolo, que... No lo veo. No lo veo. No lo veo. Está que se está más rallo. Ya no te veo. ¡Ay! No te veo. Ya. Tú, 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 tú. Entonces, yo, estoy. No, 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 no. Nada. No. ¡Tú, tú! ¿Tú, tú, tú? ¿Nada? Yo te doy un caramelo Ah, no te doy un caramelo Ven, yo te invito un caramelo Victoria, ¿dónde está tu poder? ¿Qué me has dicho? Yo no he dicho nada, oye Esta creo que está leyendo mis pensamientos mentalmente Esta que me raya Esta que me raya ¿Por qué no me has dicho nada? Porque no me has dicho nada Ya, Victoria Ya, no sé, no Ya, ven para allá Ya, te quité tu caramelo Me enojo yo Mentira No Mentira, mami De qué, de qué, de qué ¿Le quieres celosa? ¿Le quieres celosa? ¿Tú? La de acá va a ser celosa, se nota ¿Tú? Victoria Victoria ¿Qué te has creído tú, ah? Ahorita te agarro Raya, acá es la muñeca Victoria, ¿ves? Ya, ya, ya Mucho, mucho, mucho Ya, ya A lo todo me voy a dar No me pongas